Hola como están amigos de la tiendita del bebé, les muestro que aquí estamos recibiendo importación nuevamente de Avin en esta ocasión les quiero enseñar estos hermosos portaleches son unos hermosos portaleches que son para niño o para niña vienen azul celeste y en este espectacular color tierno rosado tienen tres compartimentos en su parte interna, tienen además esta tapa de seguridad puedes cargar inclusive leche o cereal con estos espectaculares portaleches o dispensadores de leche te ahorras estar cargando esos tarros grandes y pesados en la pañalera simplemente mete las porciones adecuadas para los ceteros de tu bebé y listo, problema solucionado son marca Avin, es la mejor marca de teteros y accesorios para tu bebé recordemos papitos y mamitas que son libres de BPA son espectaculares la calidad 1A ¡Gracias! ¡Gracias!